De antemano, quiero pedir una disculpa a todas las amigas. La profesora lo acaba de decir muy claro. Venimos a expresar nuestros sentidos. Y el mío en mi caso, en mi caso, me muestro, digamos, inconforme en cómo conduce el sistema, el Consejo Administrativo de la Asamblea. Porque se conducen con mentiras. No quiero que me vayan a luchar, ¿eh? Permítanme que hable y al final me dicen lo que quieran. Y aquí toman el trojo. Yo sé de antemano conducirme. Pero a mí no se nos permite, por ejemplo, les voy a decir, leer el orden del día. ¿Qué dice la ley al respecto del orden del día? Que el Consejo Administrativo nos debe de preguntar si estamos de acuerdo con el orden del día o deseamos agregar algo. No se nos pregunta. Arbitrariamente lo hacen como a ellos les conviene. Esa es nuestra inconformidad. Viendo de antemano esa alegocía y mala fe de los que nos representan, por eso son las reacciones. No, no estamos locos. Sabemos conducirnos. Pero nosotros de antemano que nos hemos profundizado en el manejo que llegan aquí en el sistema, pues sí es molesto que le quieran a uno engañar. Ahorita pasa la señora Tandellaria, el señor Maneo, y habla bien bonito que como animales que atestimos que la política, eso a mí me lastima. ¿Por qué? Porque la señora Tandellaria está dentro del grupo que maneja todos los grupos representativos del pueblo. Lógico que tiene que decir que es grosera. Gracias.